Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y todo el país claro está, desde la mañana 7 minutos. Casi tengo la temperatura pero no la tengo hasta la mañana. Bueno, otro tema que fue noticia durante el fin de semana, que por supuesto involucra al presidente de la nación, a Javier Milley, y que me parece tampoco uno tiene que dejar de lado esta cuestión. Por un lado, recibió a Susana Jiménez, en la Casa Rosada, y bueno, marcó algunas cosas que me parece que hay que poner sobre la mesa. Por un lado, y que también de alguna manera hay que decirlo, esto tiene que ver con lo que nos pasa como país. No es un hecho aislado, ni como lo hemos planteado hasta el cansancio, que Milley se haya convertido en presidente de la República, porque no tan solo la política hizo las cosas mal, sino que evidentemente hay mucha gente que votó sin conocer, que son los que ahora se arrepienten, porque están los que lo votaron de manera convencida y lo siguen sosteniendo. Pero hay gente, esa que no se informa, esa que te dice, no, yo escucho música, miro a Netflix, no sé qué pasa en este país, y bueno, después van a votar, y votan enojados con los que llevaban adelante la política tradicional, y ahora son los desencantados de las políticas de Milley. Eso también me parece que hay que decirlo porque tiene mucho que ver con esta cuestión. Y por otro lado están los que lo votaron de manera convencida, porque escucharon sus ideas y estiman que es el que planteaba el mejor proyecto de país. Cada uno vota y elige lo que quiere, y lo decimos siempre, está bueno que elija lo que quiera, pero cuando está informado, cuando sabe de qué se trata, cuando conoce al candidato, ahora si no se referencia con la libertad de avanza, también te vas a dar cuenta que el 90% de los que integraron a esa agrupación política electoralista por aquel entonces, a muchos de ellos no los conocían ni la familia. El arrastre de Milley fue el que favoreció a más de uno. Y por otro lado, se subieron al colectivo de la libertad de avanza algunos impresentables, como puede ser el caso de Villaverde en esta provincia, que está cuestionada en el ámbito judicial, cuestionada por sus vecinos. En los días pasados estuvo en San Antonio, que había anunciado que iba a ser una reunión. Después que acostaron a los jubilados, Villaverde venía a San Antonio a hablar con los jubilados. Cuando se dio cuenta que se le iba a dar vuelta la tortilla, porque los que estaban ahí la iban a cuestionar, ni se bajó del vehículo en el que había llegado y se borró. Pero bueno, eso es lo que representan algunos referentes libertarios, como el caso de Villaverde. Pero esto es una consecuencia de lo que en honor a la libertad también plantea el propio presidente. Cuando el presidente de la nación en un acto habla de los periodistas desobrados generalizando, está mal. Porque además, seguramente tiene razón, pero algunos reciben sobres en estos tiempos y no precisamente de la oposición. Si no, vayas a ver quién se los entrega, porque si vos recorres los medios nacionales, fundamentalmente, no hay mucha masa crítica. Hay bandos, los que están del lado de los libertarios, los que están del lado del PRO, los que están del lado de los K, y así sucesivamente. Eso no es periodismo, eso es militancia pura o ensobramiento puro, llámalo como vos quieras. Pero el presidente se da el gusto en un acto de generalizar, por un lado, y por el otro, también se da el gusto de putear y creyéndose que con eso seguramente conquista a un electorado que meses atrás lo votó y muchos de ellos ahora les molesta que el presidente tenga estas actitudes. actitudes que por otra parte son avaladas por sectores que se creen que son progres porque se enojan, porque putean, porque denostan al otro, no construyen, sino van armando su propio espacio denostando al otro. Bueno, esa es la política que genera Javier Millay. si uno analiza lo que ha pasado en el país en estos ocho meses y que hay muchas cosas que es cierto no nacieron con este gobierno y que este gobierno no tenía muchas alternativas para modificar determinados caminos o determinadas acciones es cierto, pero quizás podría haber sido un poco más contemplativo con la clase media, con el tipo que produce, con los jubilados y sin embargo cuando se habla del ajuste nunca planteó el ajuste en lo que él decía que era la casta. ¿Pero por qué? Porque es parte de ese sistema político. Le gusta o no Millay es parte de ese sistema político y de hecho en las últimas horas cambió radicalmente su discurso y de hecho hay un acercamiento con la CGT nacional. Por lo tanto evidentemente le están diciendo mirá la cosa va a ir por acá porque si no se te va a complicar. Y entonces se agarra o destruye o ejecuta o hace padecer los males de la Argentina a los tipos que en muchos casos no están sindicalizados o en el caso de los jubilados por más que salgan a protestar pueden cortar una calle gritar y batallar pero no inciden en el movimiento cotidiano del país. La pequeña y media empresa evidentemente no sale a la calle y es uno de los golpeados por este gobierno y duramente y la clase media que fluctúa entre algún sector que está sindicalizado y que cuando su sindicato mueve a veces a veces mueve cuando mayoritariamente esperan que el sindicato la resuelva y sin eso tomar acción de acompañamiento. Entonces esta franja esta parte este lado de mi ley en relación a este grupo a este sector a esta franja de argentinos que les toca pasarla mal por las decisiones políticas de este gobierno que por más que vengan en muchos casos insisto consecuencias de lo que nos dejaron la ejecutó aquí y ahora y el garrotazo se los pegó aquí y ahora cuando insisto podría haber sido un poco más controlado o adecuado o que el sacrificio lo paguemos todos quizás el sacrificio lo hubiésemos pagado los grandes sectores empresariales lo hubiésemos pagado los que están en el sistema político que no achicaron nada la casta no tocó nada y mi ley se fue en discurso y no ejecutó nada en este sentido tampoco entonces te encontrás con esta situación que en realidad lanza un partido político y lo hace de la peor manera lo hace creyendo que hay que seguir insistiendo en denostar al otro en maltratar al otro en hablar mal del otro pero porque hay una franja también importante de este país que tiene ese pensamiento político tiene ese ideario de que al otro hay que sacarlo del medio de la forma que sea bueno así estamos como estamos por eso no se construyen consensos importantes en la Argentina porque acá cada uno tira para su propio lado fijémonos ahora que está pasando con la oposición donde está parada la oposición la oposición está rosqueando entre sí a ver como se pueden salvar no están pensando en que país se puede construir están pensando en como se salvan ellos y con quien se van a enganchar de cara al 2025 para ver que cargo pueden manotear esa es la la más estricta realidad y por si esto fuera poco el presidente que tanto putea a los periodistas de los cuales de muchos de ellos se nutre y son sus voceros cuanto menos oficiosos por no decir oficiales recibe a Susana Jiménez en la Casa Rosada y la verdad que no no está mal que reciba a Susana Jiménez lo que sí me parece que le gusta el cholulaje le gusta el falandulaje y le gusta el boludeo una Susana Jiménez que desconoce la vida de la Argentina por supuesto que ahora seguramente todos los susanistas que ahora sí miran tele para ver a Susana que volvió Susana por eso clavó 20 puntos de rating van a estar en contra de lo que estoy diciendo porque para ellos Susana Jiménez es poco menos que que Dios porque Susana es todo y es una mujer que construyó su presencia en los medios con actuaciones hace muchos años atrás con películas con Ormén y Porcedo carente de contenidos y mostrando partes de su cuerpo digamos es el mayor contenido de las películas que hacía Susana Jiménez al igual que otras tantas del palo y del momento y que después un día se volcó a la conducción y que tuvo un marcado de éxito cuando interactuaba con el Hola Susana y la gente que generaba premios importantes y así construyó su presencia en los medios pero Susana Jiménez ni tiene espíritu argentino no conoce nada lee hasta cuando tiene que saludar digo y pasó con Milley Milley haciéndose el pavo no le habilitó hacer ningún tipo de preguntas y cuando preguntó sobre el tema de los fondos para la cultura por ejemplo Milley dijo que me traigan de donde lo sacamos o quieren que le saque la comida a los chicos del norte no, si tiene razón José Susana y que otra cosa puede decir Susana Jiménez que viene una nube de pedo desde que se levanta hasta que se acuesta que no conoce la reunión argentina que se fue a otro país y que viene acá a ganar guita y a llevársela y hay un grupo importante de televidentes que le hacen la reverencia cada vez que se enciende el televisor y aparece Susana Jiménez por eso la Argentina está como está no está porque es obra de la casualidad Argentina está como está precisamente por este conjunto de cosas que te acabo de mencionar y Milley ni lerdo ni perezoso farandulero barato no le dejó hacer ningún tipo de pregunta que seguramente ni las tenía porque no sabe ni qué carajo pasa en este país cuando preguntó lo de la cultura porque se lo le había llamado Julio Boca ella me lo dijo y le dijo preguntar al presidente el tema de la cultura entonces le salió eso porque no tenía otra cosa pero la convenció rápido Milley de que no le van a sacar la guita a los chicos pobres para ponerse en la cultura lo que debería decir Milley es que en todo caso a los chicos pobres no le está dando demasiadas ayudas que digamos entonces no está poniendo ahorita la cultura pero tampoco se la está poniendo a los chicos pobres de este país y por otro lado quien se precie de gobernar un país una provincia un municipio debería saber que no todo se puede solucionar que hay cosas que se pueden paliar pero no dar una solución definitiva por lo que hemos transitado los últimos 40 años pero que por lo menos hay que ser equilibrado equitativo digo no habría que dejar la cultura de lado no hay que por supuesto no hay que dejar a los chicos pobres de lado pero hay que con los presuntos escasos recursos porque para algunas cosas hay muchos recursos y para otras no equilibrar la balanza de eso se trata a quien gobierne de poner el sano equilibrio para que cada sector pueda ir mejorando su condición por lo menos en el tiempo porque con esto de elimino saco borro y no me sirve no vamos a ningún lado y no estoy hablando de las cosas que armó el kirchnerismo como el ministerio de la mujer todo ese tipo de cuestiones que me pareció una soberana pero sí en cuanto a equilibrar para la cultura para el deporte para la seguridad para la salud para los más necesitados ahí es cuando se ve si es que hay un gobierno pero en definitiva digo vimos a un presidente exacerbado con una hermana haciendo un discurso de cuarta que ni ella se lo ha entendido porque no sabe ni leer el Karina Milay no sabe ni leer bueno y esto es lo que está gobernando la República Argentina este es el camino que mucha gente eligió con esperanza de que iba a castigar a la política tradicional la política tradicional que tiene gran parte de culpa por no haber hecho los deberes en tiempo y forma y que lo que es peor aún no los empezó a hacer aún porque hoy la política tradicional sigue estando totalmente fuera de sistema están en la rosca como hace 40 años atrás con discursos perimidos fuera de foco desactualizados una diligencia política que no está a acuerdo de las circunstancias y un gobierno que está más para el farandulaje para putear para insultar para dividir para maltratar que para gobernar esta es la realidad que nos toca por eso estamos como estamos entre la política tradicional que no supo ni sabe ni quiere hacer política en serio para los tiempos que nos toca vivir un gobierno que se cree que se hace política denostando al otro y una Argentina que aplaude el regreso de Susana Jiménez que le abre la puerta al presidente de la nación para que pregunte cuatro pavadas que no tienen sentido ni razón de ser que se junte una parva de guita y que nuevamente dentro de poco tiempo más volverá a su querido Uruguay con la guita de los argentinos ahí si vale quizás como dice Fajamán de Custard virtualmente que tanto me enoja Susana Jiménez hace plata la de la tuya contribuyente el que contribuye mirando la tele para que haya sponsor fuerte porque mire bien el rating la que contribuye con sus impuestos la que contribuye para que el presidente la reciba la que contribuye para que en definitiva esta Argentina esté parada en el lugar donde está y uno tiene la sensación de que lamentablemente por lo menos al día de hoy no tenemos un norte claro estamos ahí haciendo agua pero seguimos pensando que la farándula sigue siendo lo que domina la opinión pública o a veces la opinión publicada esto es más muchísimas noticias vamos hasta las 10 de la mañana tiempo que llegará don Mario Abel el que ahora va a tener que madrugar empezó a ver la mañana un poco más temprano se empezó a dar cuenta que ahora el sol sale más temprano y va a arrancar a las 10 de la mañana que se empezó a dar cuenta que se empezó a dar cuenta que se empezó a dar cuenta